cómo comprar un inmueble sin dinero es un eslogan que está saliendo con frecuencia para tratar temas relacionados con el flipping inmobiliario. ¿Qué es el flipping? Flip o flippear de acuerdo viene a ser algo como te compro el inmueble, le doy la vuelta lo mejoro y lo vendo lo antes posible. Flip en este sentido traducido del inglés al castellano viene a ser voltear y dirás ¿y eso qué narices es? Pues mira, cuando un propietario pide 100.000 euros por la venta de su inmueble, las personas que hacen flip lo que hacen es decirle mire yo le ofrezco 70.000 de acuerdo por el inmueble, pero le voy a dar 10.000 ya y me quedan por darles 60.000 euros. Con esos 10.000 yo necesito un plazo de 6 meses con la llave para hacer unas mejoras y unas reformas al inmueble. Si yo no lo vendo usted se queda al inmueble reformado. Si lo vendo, pues yo puedo venderlo por un poco más de lo que he reformado y usted gana y yo gano. Y eso es una forma de flipear. Pero claro, tú dirás ¿y algún propietario accede a esto? Sí, porque el dueño no está viendo los 100.000 que deja de ganar. Está viendo los 10.000 que le das ahora y los 60.000. Le digo, bueno, dejo de ganar 30.000 pero ya tengo 10.000 ahora mismo. Y si le doy 6 meses, en este caso 12 meses, ¿vale? De 6 a 12 meses y no lo venden, me quedo el piso reformado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso es una manera. La otra manera es, usted pide 100.000, yo le doy 70.000, le doy 6.000 y le compro el inmueble dentro de 24 meses. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo siguiente. Le voy a dar cada mes, estos 12 meses, pues cada mes le voy a dar 300 euros. Que al año son 3.600 y en el segundo año son otros 3.600. Y además voy a reformar el inmueble o voy a mejorarlo y yo lo que hago es que se lo compro. En el 70.000 le doy 6.000, pues me quedan 64.000 por darle. Pero yo le doy 3.600, descontable de los 64.000, y 3.600 en el segundo año. Y me quedan por pagarle en el tercer año, es decir, en el segundo, en el tercer año me quedarán por pagarle 56.800 euros. Y en la cláusula que firmas del contrato de compra lenta, estás firmando un alquiler con opción a compra, en el cual le das 6.000, le alquilas la casa, le pagas 300 al mes, pero tú ya desde el mes 1 al mes 3, haces las mejoras, y en el mes 4 ya lo alquilas por 700 euros, menos 300 que te cuesta, le ganas 400 euros al mes, que por 12 meses, son 4.800 euros al año, y el segundo año que es 4.800 euros, significa lo siguiente, significa que al alquilarlo en 700 porque lo has mejorado, recuperas la reforma porque te la está pagando el propio inquilino, incluso recuperas parte de los 6.000 euros, incluso aún el inquilino está haciendo que tú le des los 300 al dueño, porque es tu inquilino, porque lo que no se ha hecho es el contrato antenotario, se ha hecho un contrato privado, y ahora la respuesta es, pero si me has dicho cómo comprar un inmueble sin dinero, yo no tengo los 6.000, ni tengo para la reforma, pero hay inversores que sí ponen el dinero, lo ponen, tú encuentras la propiedad, lanzas esta oferta, y los inversores se te tiran al cuello, ellos ponen el dinero, porque el truco que no te dicen los demás, que te dicen comprar un inmueble sin dinero, pero es que el dinero lo pone un inversor, así que ahora la pregunta es, ¿cómo conseguir clientes inversores que inviertan en este tipo de negocios? Pues pulsa suscribirte, y en la celda de comentarios, pregunta, oye, ¿cómo conseguir inversores? Para hacer flipping inmobiliario, hasta que yo pueda invertir sin inversores, y conseguir estas rentas y estos beneficios, ok, si te ha gustado el vídeo, pulsa like, gracias por llegar al final, y recuerda que lo que no son cuentas, son cuentos.